Bueno, os voy a enseñar cómo podemos extraer el aloe vera precisamente de estas hojas que ya le he cortado. Tenemos ahí el aloe vera, ahí dentro. Y esto es muy beneficioso para la salud, para las heridas, para cualquier cosita que te salga bien en la cabeza porque te va rascando y entonces te levantan pollitas y cositas. Pues esto es buenísimo para eso, también para la cara de las mujeres o de los hombres. Resulta de que lo pasamos igual que tenemos aquí, como veía. Esto que estamos viendo, esto se pasa por la cara y va de maravilla. Yo ahora os voy a indicar cómo podemos sacar precisamente lo que es el aloe vera de la hoja. Aquí ya, como veis, ya he sacado muchísimo. Aquí es una planta grande, bastante grande, que ya la he sacado y la he metido en este tipo de bote. Pero además de eso, la parte que no es aloe vera, sino que es la hoja, pues nos vale porque puesta junta a las dos, se mantiene. Entonces, cortamos por la mitad y esto lo mantenemos perfectamente ahí, metido y después en el frigorífico. Y cuando queramos ponerlo en la cara o en cualquier herida, en las piernas, por el tema de las varices, pues precisamente cogemos de aquí y nos lo damos. Pero vamos, aquí lo principal ahora mismo es cómo podemos sacarlo, como yo lo he sacado, de la hoja, porque no es tan fácil. Esto es muy gelatinoso, voy a ir cortando algo más de aquí, lo metemos ahí, este también, también lo vamos a meter aquí. Y esto ahí, es para quitarlo de aquí en medio, este también ahí. Y esto de momento lo podemos echar ahí, porque hay mucho. Esto lo hice anoche, entonces se coge un color oscuro una vez que está seco en el papel, un color oscuro no es que sea suciedad ni mucho menos. Bueno, a lo que íbamos. Lo principal, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues le quitamos la parte más gureza, o sea, más fina de aquí, por ejemplo, ahí. Esto pues, podemos aprovecharlo también, pero bueno, de momento no lo vamos a aprovechar. Lo fundamental es que se vea aquí cómo se puede hacer. No es tan fácil. No se puede hacer con un cuchillo, porque no va a salir bien. También, sí tenemos que hacerlo con un pelador de patatas, o de tomates, estos precisamente son estupendos. Y como es lógico también, si queremos, pues también usamos esto como hemos hecho para cortarlo. Pero con el cortador de patatas suficiente. Y no es nada fácil. Vamos a cortar aquí, primeramente, vamos a cortarle lo que es, lo que son todas las espinecas estas que tiene. Y en esta parte exactamente igual. Ahí ya le hemos cortado esos dos. Ahora, pelamos con mucho cuidado, sin hondar, sino bien tirando siempre para arriba, para que esto quede lo más fino posible. Prácticamente que no quede, no tenga lo de ver ahí. Y ahora, pelamos aquí, que aún todavía nos va a quedar, pues, una mijita, muy poco. Esto es muy poco. Un poquito verde ahí. Y un poquito aquí. Esto hay que tener en cuenta que se resbala, que da gusto. Esto es increíble. Esto ya, ahí lo tenemos. Pero ¿cómo lo sacamos de aquí? Esto se resbala. Es muy difícil. Lo único que tenemos que hacer es esto. Coger con mucho cuidado, porque es que también lo puede romper. Y meterle esto aquí, como si fuéramos a pelarlo. Hacemos así un poquito. Un poquito así, para que podamos cogerlo por la parte de arriba. Es que se nos resbala. Y ahora ya, una vez que yo le he podido coger por la parte de arriba, ya tengo que tirar. A ver si lo vemos. Tengo que tirar así. Ya este se va soltando. Vamos a seguir un poquito más. Un poquito más, porque esto realmente es que... Ahí. Ahora yo lo que tengo que hacer es darle tiritos, tirones, 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 tirones para abajo, tirones para abajo. Ahí está. Y ya nos ha salido completo. Ya lo tenemos aquí. Para hacer que se resbala, ¿lo ves? Ya lo tenemos aquí. Eso es lo que vamos a utilizar. Cogemos y lo metemos en un tarro. Esto, lo metemos ahí. Y con todos los que tengamos, llenaremos el tarro. Aquí un poquito de la parte de arriba que quedaba. Aquí exactamente igual. Esto, ¿qué pasa? Que se ha quedado de esta forma. Pues, ahora después ya lo corto en dos trozos y lo he hecho aquí. Vamos a hacerlo otra vez para que lo veáis. Con esto cortamos aquí, por ejemplo. Porque si es más para arriba después es muy difícil, incluso se rompe. Y todos estos púas que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es, ahí. Eso es uno. Esto de aquí es el otro. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ya, cortarle. Siempre, para que quede muy fino, tirando hacia arriba. Bien. Estamos viendo que no es nada fácil. No es nada fácil. Bueno, aquí prácticamente, prácticamente lo tenemos. Pero no conviene tan al filo porque después, a la hora de cortarlo, es más difícil. Este, por ejemplo, voy a intentar cortarlo, pues, a partir de aquí. Si yo lo cojo así, y hago así, lo mejor ya es que ya uno los dos y tiro de ella. A la vez, tirando de ella, perfectamente. Ahí tenemos. Bueno, pues, esa es la forma de hacer. El aloe vera, aquí cogemos, lo vamos a tapar porque ya, de momento, no lo voy a hacer. Esto de aquí, si lo voy a, lo voy a terminar de cortar. Se unen dos, los dos que he cortado, los unimos. Ya estáis viendo que esto es una, una pringacha que, pues, como si fuera clara de huevo. Igual, que no se, no se controla. Bueno, pero aquí ya tengo yo perfectamente para ir sacando tiras y con las tiras yo me voy dando. Aparte de eso, cuando se acaben las tiras, tenemos aún todavía todo esto que se puede mezclar con crema. Crema normal de la cara. Se puede mezclar, se hace bien de que sea líquido, se mezcla y entonces vale para, como maquillaje, como para los granos, para todo. Y muchas más cosas que tiene, más propiedades que ya las pondré al final del vídeo. Las pondré en, les pondré en una hojita con, con las propiedades del aloe vera. Bueno, pues nada, solamente eso. Como veis, esto se pringa uno mucho, pero bueno, pero es muy interesante. Esto es totalmente económico porque si se tiene en la casa la planta de aloe vera, pues, pues mira, pues sale gratis. Sale gratis. Y es fabuloso, extraordinario, lo mejor que hay. Hasta otro día. Gracias. 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 Gracias.